Un adelanto de lo que va a pasar mañana en Capitón. Guillo, ¿qué haces las cosas que le gustan a Millo? Que ahora te quiero dejar de ser millonario. Millo tiene más millones que años y está... ¿Cómo es? Me gustó esa. ¿Qué teo tiene más? Más millones que años. Y me dio todo. ¿Qué fue? ¿Qué me dijo? Callado. Ay, no podemos decir a mí que es la época. Yo no me morí. Ah, hombre, ya lo que le dije. Que no quería problema. Si soy millonario, como quieras, me voy a morir. Chicho, si soy pobrecito, como quieras, me voy a morir. En el día de cumpleaños de Teo aquí en Barcelona, España, aquí. Guillo, Zalante, Teodoro. Yo no leo ese, yo no leo ese. Ay, mi mamá. Su nombre. Ricardo, que está grabando. Coñería va, coñería va. Roberto Niño. Roberto Niño. Un jugador en primer escala. Francis Canapé. Quiera Dios que gane. Francis Canapé. Entonces, ¿cómo que dice la vaina? Por primera vez, por primera vez, en el cuello de Chicho. La cadena más grande del movimiento. Anda, pa. Ahí está. ¿Y cómo que dice el tema entonces? Y Teo no la quiere comprar. Hay muchos que se hacen los tantos, reconociendo la verdad. Pero por lo grande que usted lo vea, Teo. Aquí nadie tiene nada. Teo, ¿oyiste? En el día de su cumpleaños. Aquí nadie tiene nada. Bueno, ¿no dice nada? Aquí nadie tiene nada. Diga algo. Teo. Aquí nadie tiene nada. Hablo, hablo, hablo. ¡Eh! Muchos saludos, Teo. Felicidades, Teo. Felicidades. Amén. Yo hablo con Dindín y se lo digo. Dominicano luchador. Salud. Un ejemplo, un ejemplo de superación. Eso es así. Teo, Teo. Felicidades. Yo hablo con Dindín.